Hola, soy Josep Soto y hoy vamos a ver el acompañamiento del Bésame Mucho. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí de nuevo para explicaros esta vez cómo tocar el acompañamiento del Bésame Mucho, del bonito bolero de Consuelo Vázquez, Bésame Mucho. Mirad, esto es un bolero que como recordáis los que hayáis visto la melodía, muy bonito y sencillo, sencillo, archiconocidísimo, como dije en el anterior vídeo. Y los acordes os los voy a explicar de momento en versión sencilla. ¿Qué quiero decir con eso? Que como son pocos acordes los que tiene, se pueden enriquecer estos acordes. Entonces os explicaré cómo enriquecer estos acordes, pero esto lo veremos después. Ahora de momento vamos a ver el acompañamiento, digamos, más sencillo que se pueda hacer. Y después ya veremos cómo complicarlo. El tema está en Re menor, entonces el primer acorde es un Re menor. La pieza, si recordáis, en la melodía que tenéis aquí, el link para verla, es esta. Vale, así empieza, que es como una introducción. Y los acordes que acompañan esto son Re menor. Tenéis los gráficos aquí, e irlo siguiendo. Re menor. Luego, Si semi disminuido, que es un Si menor séptima con la quinta bemol. Mi séptima. La séptima. Y entonces hay un giro, digamos, un 2-5 que llamamos, que es, digamos, la dominante de Re menor. Y la dominante de La, que sería la dominante de la dominante. Mi semi disminuido. La séptima. Y empieza el tema. Vuelvo a hacer la introducción. Han tocado las dos cosas juntas, ¿vale? Para que veáis, pero placando también los acordes, poniendo los acordes. Voy a hacer los acordes solamente. Y aquí entra el ritmo, porque empieza la canción. Entonces la canción empieza con un Re menor. Dos compases de Re menor. Sol menor. También dos compases de Sol menor. Ahora viene un compás solo de Mi semi disminuido. Este que hacíamos antes para empezar con el tema. Sol menor. Aquí tocamos Sol menor y en el mismo compás la séptima. Re menor. Hasta aquí hemos hecho. Vale, entonces ahora vendría un Re séptima. Luego otro Re séptima, pero esta vez con el Fa sostenido en el bajo. Que le da un color también diferente. Y acompaña mejor la melodía. Y otra vez Sol menor. Vale, después de este Sol menor, Sol sexta. Vale, ahora Re menor. Si se ha disminuido. Ahora, un Sol menor con bajos Si bemol, que es este. Como sabéis, el Sol menor es un acorde... Bueno, las notas que integran el acorde son Sol, Si bemol, Re y Fa, que es la séptima, ¿no? Aquí tocamos una tríada de Sol menor, pero con el Si bemol en el bajo. Es decir, con la tercera del acorde en el bajo. Entonces suenan las notas Si bemol, Re, Si bemol otra vez y Re. No hay Sol, pero bueno. Si queréis podéis ponerlo aquí. Y es más fácil incluso. Si bemol, Re, Sol, Re. Repetimos el Re. Suena también bonito. Vale. Vuelvo a partir del Re séptima. Vale. Aquí veréis que hago, digamos, tenemos dos tipos de Sol menor, de acordes de Sol menor, o tres, ¿no? El Sol menor convencional, digamos, que sería este, con la tejilla. El Sol menor sexta, que le añadimos la nota Mi. Después, más adelante, después del Re menor, el Si se había disminuido, viene este Sol menor que os decía, pero con el Si bemol en el bajo. ¿Vale? Después, Sol menor otra vez. Sexta en este caso, pero con el La en el bajo. Como con la novena, ¿no? Que vendría a ser como un La séptima, ¿eh? Como un Sus cuatro. Y luego, La séptima. Que el La séptima lo desplegamos después también y lo convertimos en un Do sostenido disminuido, que es este. Ahora tocaré todo el tema. Volvemos, en todo caso, a repetir ahora donde estábamos, después de este Do sostenido disminuido, que es la primera casilla, digamos, ya cuando tengáis la partitura lo veréis. El tema empieza después de la introducción y entonces hay una primera casilla, que es la que tenemos que tocar cuando tocamos por primera vez la canción y después, cuando repitamos, no ir a la primera casilla, sino a la segunda. Ya lo veréis, que hay un 1 en la primera y un 2 en la segunda. Ahora vamos a la segunda casilla, pero volvemos a empezar. Y ahora viene la segunda parte, Sol menor, La séptima. Todos en el mismo compás. Por tanto, La séptima, Re menor, Si semidisminuido, La séptima, Do sostenido disminuido, Re menor, Re séptima, Sol menor otra vez, La séptima, Re menor, Si semidisminuido, Aquel acorde, Sol menor con bajo, Si bemol, El Mi semidisminuido este que hacíamos al principio, aquí también, con el bajo de La, si queréis, y La séptima para acabar. Y vamos otra vez arriba. Pero ahora lo voy a tocar entero. Antes, quiero explicaros que el ritmo de bolero, ya lo trabajamos cuando hicimos el 20 años, la canción de 20 años, que os expliqué un poco cómo funcionaba el ritmo de bolero. Este es el mismo, el mismo caso. No todos los acordes tocaremos cuarta y quinta, sino que habrán algunos acordes que tocaremos sexta y quinta, por ejemplo, en el caso del Sol menor, cuando pongamos Sol menor, ponemos este dedo aquí en el Re, ¿Vale? Se quilla tercer traste. Vale, este Mi semidisminuido, tocaremos la cuarta. Podemos tocar Mi otra vez. Cuando hay dos acordes en cada compás, lo que haremos será alterar un poquito el ritmo este que hacemos. ¿Qué hacemos? Fijaros, bajo, el acorde, dos acordes, bajo, acorde, bajo, acorde. ¿Verdad? Vale, os recuerdo la síncopa, que ya os explicaba el día que hicimos el 20 años, del acompañamiento. Si nosotros cogemos y numeramos las pulsaciones del 1 al 4, 1, 2, 3, 4, la síncopa es aquella que une el 2 con el 3, ¿vale? 1, 2, 3, 4, ¿Vale? Esto sería 1, 2, 3, 4. El 4 lo tocamos, pero el 3 no. ¿Vale? 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1. Espero que me entendáis con esto. ¿Vale? Cuando hay dos acordes, como decía antes, no haremos este ritmo, sino que haremos es decir, dos sincopas. ¿Vale? También os sugiero que, de momento, toquéis los acordes rascados, o sea, rasqueados así con el dedo pulgar para familiarizaros con las posiciones, ¿no? Los que no tengáis tanto hábito de tocar. Y después ya os introducáis en el ritmo este, que es un poco más complejo, pero también más bonito. ¿Vale? Entonces ahora voy a tocar el acompañamiento encima de la melodía y también el acompañamiento para que quede un poquito claro todo lo que decimos. ¡Suscríbete al canal! 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 menor, fa natural, séptima natural de sol menor y mi sexta, ¿vale? Mirad, ahora mira esto, y ya está. Claro, aquí, aquí, cuando llega este acorde, antes hacía simplemente este acorde. Y luego sol menor, pero también podemos hacer fa sostenido disminuido y sol menor. Bueno, estoy tocando la melodía ahora, para situaros. La séptima. Es la única diferencia que hay. Este paso de la séptima, re menor, re menor, séptima mayor, re menor, séptima, re menor, sexta. Lo mismo. Sol menor, sol menor, séptima mayor, sol menor, séptima natural, lado, sol menor, sexta. Mi semi disminuido, fa sostenido, que nos faltaba de antes, y sol menor. Sol menor, sexta. Ya está. Solamente esto. Que sepáis que cuando tengamos dos compases de un mismo acorde, en algunos casos podemos recurrir a esta solución, digamos, de mover la séptima que llamamos, ¿no? Fue. Fue. Fue.